Me conocerás Si te veo en el cielo Será todo igual Si te veo en el cielo Tengo que seguir Y fuerte ser Pues no perdenezco aquí En el cielo Mi mano tomarás Si te veo en el cielo Me abrazarás Si te veo en el cielo Mi camino hallaré De día y noche Pues no puedo estar de aquí En el cielo El tiempo te puede rompar Tus rodillas Te vas doblar Romperte el corazón Y hacerte suplicar Suplicar Atrás del portal La paz hallaré Pues yo sé Que ya no habrá Lágrimas en el cielo Me conocerás Me conocerás Si te veo en el cielo Será todo igual Si te veo en el cielo Tengo que seguir Tengo que seguir Y fuerte ser Pues no pertenezco aquí En el cielo En el cielo Si te veo en el cielo Si te veo en el cielo Si te veo en el cielo Tengo que seguir Cuando dos almas Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se podrá No se podrá nunca olvidar Por eso Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas Si vas Al campo Donde los muertos Reposan Ya Busca Mi tumba Mi tumba Y ahí Solita La encontrarás Llévales Flores Muchas Vardeñas Y un Rosas Que sea Violetas Y no Me Olvides Y nada Más Nunca Nunca Me olvides Cuando te sientas sola Y te acuerdes de mí Llévame Flores Si vas Si vas Al campo Donde los muertos Reposan Ya Busca Mi tumba Mi tumba Y ahí Solita La encontrarás No No No